Me hace recordar el día más feliz de mi vida. Hacía tiempo que tu padre y yo nos simpatizaban. Mis amigas, mis amigos, siempre con mucho cariño y agradecimiento, en estos videos les proyectamos lo mejor de nuestra cinematografía. Hoy vamos a platicar de una actriz muy especial, María Teresa Rivas. Ojo, hay que tener cuidado de no confundir con María Rivas. María Rivas, una actriz española que también tuvo mucho éxito en México. Ya haremos su video. En esta ocasión vamos a platicar de María Teresa Rivas, una villana, villana, pero villana. Ella prácticamente se da a conocer con la telenovela Gutiérritos de 1958. Ella caracteriza a la esposa del personaje de Rafael Vanquels, para ser exactos, y realmente se gana el odio de toda la gente. Es de ese tipo de personajes... ¡Mírate en este espejo! ...que la gente se mete con ellos. Que incluso una vez que ya terminó en la película, o en este caso la telenovela, pues todavía los encuentran en la calle y a veces llegan hasta insultarlos. Algunos de nosotros no llegamos a ese extremo, pero dentro de nuestro corazoncito, cuando la vemos en la televisión, bueno, prácticamente en cualquier película, en cualquier telenovela... Tengo 35 años y no puedo soñar con la llegada de un príncipe Asuna. Donde salía ella, ya uno decía, ella es la mala. Su voz, su forma de mirar, cómo levantaba las cejas, sus ademanes... Definitivamente una villana extraordinaria. Vamos a conocer su historia. ¿Qué fue de María Teresa Rivas? Gran villana del cine de oro y de las telenovelas mexicanas. ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Castiga la estupidez que me hizo encadenarme a ti! ¡Pégame! María Teresa Rivas fue bautizada con el nombre de María Teresa Orozco Moreno. Nació en Unión de San Antonio, Jalisco, el 6 de mayo de 1918. Fue una primera actriz mexicana quien junto a Silvia Derbez son consideradas pioneras de las telenovelas en México. Sus actuaciones como villana son reconocidas hasta el día de hoy como un símbolo de la televisión mexicana. María Teresa Rivas participó en más de 50 telenovelas y fue una de las actrices más destacadas de la época de oro del cine mexicano. En 1956 inició su carrera como actriz, debutando en la película Tierra de Hombres. Pero donde dio a conocer su gran talento histriónico fue en la telenovela Gutiérritos de 1958 junto a Rafael Vanquels, interpretando a Rosa Hernández, la malvada esposa del protagonista. Allí es donde dio a conocer su gran capacidad para crear villanas que la consagrarían en su madurez. María Teresa Rivas desarrolló una amplia trayectoria que incluye cine, teatro y televisión. En cine trabajó en películas como Las señoritas Vivanco, Qué noche aquella, Simitrio y Cuando los hijos se pierden. Su trayectoria en televisión abarcó telenovelas tan variadas como Una noche sin mañana, Las abuelas, Cruz de amor, Los ricos también lloran, Colorina, Bianca Vidal, Agujetas de color de rosa y Amor Gitano entre muchas otras. También se destacó como poetisa y compositora llegando a grabar discos y muchas de sus canciones fueron posteriormente interpretadas por grandes cantantes como Ámparo Montes y Daniela Romo. Se casó con Federico López Rivas y estuvieron unidos hasta la muerte de él en 1989. Procrearon tres hijos, Salvador, María Teresa y Federico. Fue abuela de nueve nietos y bisabuela de 15. Su último trabajo como actriz fue en el año 2000 en la telenovela Carita de Ángel, para luego retirarse voluntariamente de la actuación. Solo hizo una aparición más en un capítulo de Mujer, casos de la vida real. María Teresa Rivas falleció el 23 de julio del 2010 a la edad de 92 años. Era una mujer muy sana y al momento de su fallecimiento no padecía ninguna enfermedad, por lo que su muerte fue inesperada e indolora. Al día siguiente fue cremada y sus cenizas fueron depositadas en el rancho La Pitaya, ubicado en la Unión de San Antonio, Jalisco, de donde era originaria. Falleció rodeada de todos sus seres queridos. María Teresa Rivas dejó su huella como actriz en México, siendo una de las principales pioneras en telenovelas y la villana por excelencia. Su profesionalismo, entrega y talento dejaron un legado para la televisión, el teatro y el cine mexicano. Gracias, Sheryl. Ahora pon otra por mí y otra por cada uno de tus cuatro hijos. Algunas de las telenovelas en las que trabajó son Claudia, de 1960, Una Noche sin Mañana, de 1961, La Herencia, de 1962, Cumbres Borrascosas, de 1964, Las Abuelas, de 1965, La Dueña, de 1966, Las Víctimas, de 1967, Cruz de Amor, de 1968, Lo Que No Fue, de 1969, Yesenia, de 1970, Yesenia, de 1970, Velo de Novia, de 1971, La Señora Joven, de 1972, Mi Rival, de 1973, Barata de Primavera, de 1975, Pacto de Amor, de 1977, Una Mujer, de 1978, Los Ricos También Lloran, de 1979, Colorina, de 1980, Bianca Vidal, de 1982, Amalia Batista, de 1983, El Precio de la Fama, de 1987, Balada por un Amor, de 1989, Capricho, de 1993, Agujetas de Color de Rosa, de 1994, La Jaula de Oro, de 1997, y Amor Gitano, de 1999, entre varias más. Su participación en el cine también fue muy importante. Algunas de las películas que filmó son Con Quién Andan Nuestras Hijas, de 1956, El Diario de Mi Madre, de 1958, El Derecho a la Vida, de 1959, El Analfabeto, de 1961, Cricri, El Grillito Cantor, de 1963, He Matado a un Hombre, de 1964, Las Dos Rivales, de 1966, Ven a Cantar Conmigo, de 1967, El Corrido de El Hijo Desobediente, de 1968, Paula, de 1969, Remolino de Pasiones, de 1970, Siempre Hay Una Primera Vez, de 1971, El Esperado Amor Desesperado, de 1976, Visita al Pasado, de 1981, Una Leyenda de Amor, de 1982, y El Maleficio 2, de 1986, entre muchas cintas más. No tiene nada que ver. ¿Quién copia a quién? ¿La realidad a la ficción? Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.